Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Carreño y realicé el Diplomado de Desarrollador Full Stack en Confenalco. Hoy en día, lo que nos llevó la pandemia, lo que aceleró fue, digamos, la necesidad de encontrar programadores de software en todos los ámbitos. Yo creo que, digamos, la mano de obra que se requiere a nivel internacional es muy alta. Hay unas oportunidades tremendas en el campo del TI, en el campo de la tecnología. Yo trabajaba en lo comercial, ¿sí? Duré muchos años. Desde que, digamos, me gradué como tecnólogo hace mucho tiempo, para trabajar en lo comercial. Llegó la pandemia. O sea, el mundo empezó a cambiar, se necesitó mucho trabajo remoto y el tema de la tecnología influyó muchísimo. Llego con Confenalco, tomé la decisión de hacerlo y me permitió demasiado incrementar, pues, el conocimiento, el desarrollo. Y dejé esa vida comercial y ahora trabajo muy bien en mi casa, de forma remota, con mi familia. Tengo tiempo para mí, para ellos. Estoy pendiente de muchas cosas. Y aún así me permite trabajar. Dejé de estar yendo todos los días a trabajar, sábados y domingos, inclusive. Dejando de lado un poco la familia y ya estoy remoto al 100%. Yo de verdad, de verdad los invito a que realicen este tipo de diplomados, a que construyan un nuevo futuro. Las habilidades que se obtienen aquí, si bien uno no termina de aprender, Confenalco nos abre las puertas a nosotros para que construyamos ese futuro. ¡Gracias por ver el video!